¡Volvemos con las noticias a 24 horas al día! El Tribunal Oral en lo penal de Los Ángeles absolvió a Ernesto Yaitul, hijo del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, y otras cuatro personas acusadas de un atentado ocurrido en 2021 en un fondo en Los Ángeles. Vamos con David Yáñez, que tiene los detalles. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes desde el Tribunal Oral en lo penal de Los Ángeles, donde esta mañana se dictó el veredicto de absolución que beneficia a los cinco acusados por parte del Ministerio Público de haber participado en un atentado incendiario en septiembre de 2021 en el fondo Punta Arenas, en la comuna de Los Ángeles. Esto implicó la libertad inmediata de Ernesto Yaitul Pessoa, hijo de Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, quien permanece en la cárcel Bio Bio, en huelga de hambre y de cuatro de sus compañeros, tres de ellos que habían estado en prisión preventiva o cumpliendo condena por estos mismos hechos desde hace casi dos años atrás. De hecho, fue un veredicto donde vino la familia a presenciar qué es lo que se resolvía en términos prácticos de parte de la justicia, y esto fue lo que pudimos captar con las cámaras, tanto del veredicto como las reacciones que hubo a la salida del tribunal. Escuchemos. Que ningún comunero, ningún peñi tiene que estar arrepentido por luchar por su pueblo, por luchar en contra de las forestales. Y esto es solamente motivo político, razón política en contra de la CAM. Y aquí se demostró que la fuerza de tarea de Macro Zona Sur y la fiscalía incluso implantó pruebas para poder condenarnos. En tiempos donde el populismo penal campea, el tribunal penal de Los Ángeles hoy día ha dictado una resolución que se ajusta a derechos y que finalmente significa la libertad para los cuatro bupeñis que estuvieron casi dos años injustamente encarcelados. Analizar si es posible ejercer nuevos recursos o acciones procesales. Pero con lo que me quedo, le insisto, con lo que me quedo, es con la sensación amarga de que esto puede terminar en definitiva en impunidad, en delitos muy graves, pese a que tuvimos una sentencia condenatoria muy sólida en el primer procedimiento. El Ministerio Público había acusado a estas cinco personas de pertenecer a la ORT Toño Marchani de haber perpetrado este atentado incendiario en donde amenazaron a conductores de camiones forestales, disparando en contra de ellos, los cuales esquivaron los disparos y quemando un camión y dejando con daños un segundo. Esto fue calificado como homicidio frustrado y también incendio consumado y frustrado. Esto finalmente fue desechado por el Tribunal Oral de Los Ángeles argumentando que había contradicciones en las pruebas y que también que no se pudo establecer fehacientemente y más allá de toda duda razonable la presencia de estas personas en el punto donde se perpetró este atentado del año 2021. De ahí que finalmente quedaron en libertad, fueron absueltos y el próximo 9 de agosto va a ser leída la sentencia definitiva donde van a entregarse los detalles respecto al razonamiento del Tribunal Oral en lo penal de Los Ángeles para dejar en libertad a estas personas que habían sido acusadas de pertenecer a una ORT de la coordinadora Arauco Mayeco. David Yáñez, gracias por la información. Buenas tardes.